Lucas capítulo 24 versículo 27 228 profecías en los profetas cumplidas en Jesús ojalá y se pueda dar el tiempo de ir pausando el video profecía a profecía e ir leyendo la escritura donde fue profetizado y la escritura donde se dio el cumplimiento de verdad que va a ser inmensamente bendecido veamos las primeras 16 profecías de Ruth a Proverbios profecías cumplidas en Jesús el Mesías sería nuestro Redentor profetizado en Ruth 4.4 y cumplido en Efesios 1 del 5 al 7 el Mesías sería el Rey de Israel profetizado en 1 Samuel 2.10 cumplido en Juan 12.15 el Mesías sería un ungido poderoso profetizado en 1 Samuel 2.10 cumplido en Mateo 28.18 el Mesías sería descendiente de David profetizado en 2 Samuel 7.12 cumplido en Mateo 1.1 el Mesías sería hijo de Dios profetizado en 2 Samuel 7.14 cumplido en Lucas 1.32 el Mesías sería la roca de Israel la fuente de agua viva profetizado en 2 Samuel 22.2 al 3 y cumplido en 1 Corintios 10.4 el Mesías sería la estrella resplandeciente de la mañana profetizado en 2 Samuel 23.4 y cumplido en Apocalipsis 22.16 el Mesías sería llevado al cielo profetizado en 2 Reyes 2.11 y cumplido en Lucas 24.51 al Mesías se le daría el trono de David para siempre profetizado en 1 Corintios 17.14 y cumplido en Lucas 1.32 el Mesías sería el hijo de David profetizado en 1 Corintios 17.11 y cumplido en Mateo 9.27 el Reino del Mesías sería eterno profetizado en 1 Corintios 17.12 y cumplido en Lucas 1.33 el Mesías resucitaría de los muertos y nos resucitaría juntamente con él profetizado en Job 19.25 al 26 cumplido en Juan 5.24 al 26 el Mesías derramaría su espíritu sobre nosotros profetizado en Proverbios 1.23 cumplido en Juan 16.7 el Mesías existiría desde antes de la fundación del mundo profetizado en Proverbios 8.22 al 23 y cumplido en Juan 17.5 el Mesías sería el hijo de Dios que descendería del cielo profetizado en Proverbios 34 y cumplido en Juan 3.13 y Romanos 1.3 ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor Música y y Amén. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Amén. 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 ¿No tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. TALES COSAS ESCRIBIERON HACE TIEMPO EN LAS ESCRITURAS Para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación ¿Cómo suceden estas cosas? Veamos ahora las 135 profecías en Isaías cumplidas en Jesús. De Jerusalén saldría la palabra del Mesías para todas las naciones. Se profetizó en Isaías 2.3 y se cumplió en Lucas 24.47 El Mesías se sentaría en el trono de Dios profetizado en Isaías 6.1 y cumplido en Juan 12.41 El pueblo no entendería las parábolas del Mesías se profetizó en el 6.9 y se cumplió en Mateo 13.13-14 El pueblo cerraría sus oídos a las palabras del Mesías se profetizó en el 6.10 y se cumplió en Mateo 13.14-15 El pueblo cerraría sus ojos para no ver las obras del Mesías también en el 6.10 y se cumplirían Hechos 28.27 El Mesías nacería de una virgen Sería llamado Emanuel, Dios con nosotros Tendría potestad sobre toda la tierra Sería una piedra de tropiezo a los incrédulos Iniciaría su ministerio en Galilea Nacería como un ser humano pero también nacería como rey Sería el Hijo de Dios El Mesías sería admirable Consejero, sabio Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Sería grande Establecería un imperio sin límites La paz del Mesías sería para todos los seres humanos Reinaría sobre el trono de David su padre Juzgaría con justicia Reinaría para siempre Sería llamado Nazareno, descendiente de Isaí El Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías Sería sabio e inteligente Sería buscado por los gentiles Sería salvación Yeshua para el pueblo Juzgaría con justicia Tendría la llave de David Derrotaría a la muerte para siempre Resucitaría a los muertos Sería la piedra angular Reprendería a los líderes y al pueblo por su hipocresía Destruiría la sabiduría de los sabios y entendidos Sería refugio para su pueblo Sería Dios mismo quien vendría a salvar El Mesías abriría los ojos de los ciegos Abriría los oídos de los sordos Sería precedido por una voz que clamaba en el desierto Sería mostrado y anunciado al pueblo Sería un pastor compasivo Sería el siervo escogido para los gentiles Sería manso y humilde Llevaría esperanza a los desesperados Las naciones esperarían sus enseñanzas Sería luz para las naciones Llevaría salvación a todas las naciones Haría milagros nunca antes hechos El Mesías sería el único salvador Enviaría su espíritu Toda rodilla se doblará delante del Mesías cuando venga a juzgar Sería el primero y el último Vendría como maestro Sería llamado desde el vientre de su madre Sería siervo humano Sería salvación para Israel El Mesías sería luz a los gentiles Salvación hasta los confines de la tierra Pero también sería menospreciado Sería abominado por los de su propia nación El cielo se oscurecería por causa del Mesías El Mesías daría descanso al afligido Sería obediente a Dios Daría su cuerpo para ser herido Sería abofeteado Sería escupido El pueblo conocería el nombre de Dios por medio del Mesías Sería prosperado Sería engrandecido Sería exaltado sobre todo Sería puesto muy en alto Sería escandalosamente maltratado y desfigurado El mensaje del Mesías sorprendería a las naciones El pueblo del Mesías no creería en él Vendría de una familia pobre Parecería un hombre ordinario Sería despreciado Sería desechado Varón de dolores Experimentado en quebranto Menospreciado Tendría un ministerio de sanidad Llevaría nuestros pecados en su cuerpo La gente tendría al Mesías por herido de Dios y abatido Sería herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz sería sobre él La espalda del Mesías sería azotada Dios cargaría en el Mesías Dios cargaría en el Mesías el pecado de todos nosotros Sería angustiado Afligido Guardaría silencio ante sus acusadores Sería llevado como cordero al matadero Estaría preso Sería juzgado falsamente Y ejecutado Moriría por nuestros pecados Sería sepultado en la tumba de un hombre rico Nunca pecaría No habría engaño en su boca Sería ejecutado a pesar de ser inocente Sería entregado por el Padre Sería obediente hasta la muerte Daría su vida en expiación por el pecado Resucitaría de los muertos para siempre La voluntad de Dios sería prosperada en su mano Su alma sería afligida Dios estaría satisfecho con el sufrimiento del Mesías Sería el siervo justo que justificaría a muchos Nos justificaría por su sangre Llevaría nuestras iniquidades Al Mesías le sería dado todo el poder por su sacrificio Derramaría su vida hasta la muerte Sería contado con los pecadores Llevaría el pecado de la humanidad Oraría por sus transgresores Saciaría gratuitamente la sed de la humanidad Resucitaría por las misericordias fieles a David Sería testigo a los pueblos Naciones extranjeras vendrían a él Sería el único mediador que nos podría salvar El Mesías sería el Redentor de Israel Las naciones caminarían a su luz El Espíritu de Dios vendría sobre él Predicaría las buenas nuevas a los pobres Pregonaría libertad a los cautivos Traería la gracia, la buena voluntad de Dios Nos daría un nombre nuevo Sería anunciado a la hija de Sion Que el Mesías vendría a la ciudad Su ropa sería teñida en sangre Se identificaría con la aflicción de los afligidos Los escogidos del Mesías heredarían la tierra Traería cielos nuevos y tierra nueva La gloria del Mesías sería vista y publicada a todas las naciones Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Esto es lo que está escrito Les explicó Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día En eso, uno de los que estaban con él Extendió la mano, sacó la espada E hirió al siervo del sumo sacerdote Cortándole una oreja Guarda tu espada Le dijo Jesús Porque los que a hierro matan A hierro mueren ¿Crees que no puedo acudir a mi padre Y al instante pondría a mi disposición Más de doce batallones de ángeles? Pero entonces ¿Cómo se cumplirían las escrituras Que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba ¿Acaso soy un bandido Para que vengan con espadas y palos A arrestarme? Todos los días me sentaba A enseñar en el templo Y no me prendieron Pero todo esto ha sucedido Para que se cumpla Lo que escribieron los profetas Entonces todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Y huyeron Como era su costumbre Pablo Fue al servicio de la sinagoga Y durante tres días de descanso seguidos Usó las escrituras para razonar con la gente Explicó las profecías Y demostró que el Mesías Tenía que sufrir Y resucitar de los muertos Decía Este Jesús De quien les hablo Es el Mesías Refutaba a los judíos En debates públicos Con argumentos poderosos Usando las escrituras Les explicaba que Jesús Es el Mesías Les explicó las escrituras Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Veamos ahora 77 profecías de Jeremías a Malaquías cumplidas en Jesús. El Mesías sería Juez Justo. Se profetizó en Jeremías 23.5 y se cumplió en 2 Timoteo 4.8. El Mesías sería Dios encarnado. Se profetizó en Jeremías 23.5-6 y se cumplió en 1 Timoteo 3.16. El Mesías sería Jehová, el Yo Soy. Se profetizó en el 23.6 de Jeremías y se cumplió en Juan 13.13. El Mesías sería el soberano de los reyes de la tierra. Se profetizó en Jeremías 39 y tuvo su cumplimiento en Juan 18.37 y Apocalipsis 1.5. Niños serían matados por causa del Mesías. Se profetizó en Jeremías 31.15 y se cumplió en Mateo 2.16-18. Dios haría algo nuevo en la tierra para que el Mesías pudiese nacer. Se profetizó en Jeremías 31.22 y se cumplió en Mateo 1.18-20. El Mesías sería el nuevo pacto profetizado en Jeremías 31.31 y cumplido en Mateo 26.28. El Mesías sería el cumplimiento de la promesa de Dios a David en Jeremías 33.14-15. Se cumplió en Lucas 3.32. El Mesías exaltaría lo bajo, humillaría lo alto. Sería el príncipe de los pastores. Sería Dios en persona. Sería la piedra cortada de Daniel que derrotaría al diablo. Derrotará a todos los reinos de la tierra y su reino será eterno. El Mesías ascendería al cielo. Se sentaría a la diestra de Dios en el cielo. Todos los pueblos y naciones servirían al Mesías por la eternidad. El reino del Mesías no tendrá fin. Su reino es sobre todo y todos y jamás será destruido. Reinará con sus santos. Pondrá fin al pecado. Sería el santo de los santos. Se entraría triunfante a Jerusalén en el tiempo exacto. Se quitaría la vida al Mesías después de su entrada triunfal. Moriría por nosotros. Moriría antes de la destrucción del templo. Sería Dios y al mismo tiempo seguiría siendo hombre. Sería glorificado. Todo Israel será salvo en el Mesías al final de los tiempos. El Mesías sería llamado de Egipto. Nos resucitará. Derrotaría la muerte. Derramaría su espíritu. Todo el que invocara el nombre del Mesías sería salvo. El Mesías reunificará a Israel. El Mesías nacería en Belén. Es eterno. Siempre existido. Es Dios mismo. Visitaría el segundo templo. Descendería de Zorobabel. El sol se oscurecería antes de la venida del Mesías a la tierra. Los gentiles adorarían al Mesías. La gloria de Dios, el Mesías, sería anunciado en toda la tierra. El Mesías morará en medio del pueblo. Morará en Jerusalén. Sería el siervo fiel que terminaría la obra de Dios. Sería sumo sacerdote. Gobernaría a la diestra del trono de Dios en el cielo. Entraría a Jerusalén en un pollino, hijo de Asna. Sería recibido con júbilo. Sería justo. Vendría a salvar. Sería manso. La gente se alegraría de verlo entrar montado en un pollino. Sería la piedra principal. Reprendería a los líderes. Anunciaría juicio contra Jerusalén. Se compadecería de los pobres y los apacentaría. Anunciaría juicio contra los líderes de Israel. Sería aborrecido por los líderes de Israel. No apacentaría a los incrédulos. Ocultaría la verdad a los incrédulos. Quitaría su protección a los incrédulos. Sería traicionado por 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata serían arrojadas en el templo. El cuerpo del Mesías sería traspasado. Sería atacado con espada. Sería herido. Sería abandonado. Restauraría a los que lo abandonaron. Dios enviaría a un mensajero delante del Mesías. Ese mensajero prepararía el camino del Mesías. Aparecería súbitamente en el templo. El Mesías sería el ángel. El mensajero del pacto. Limpiaría y perfeccionaría a los suyos. El profeta Elías sería enviado como precursor del Mesías. Ese precursor haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y haría volver el corazón de los hijos a los padres. Ya. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. El Padre El Padre importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.